Música Mi nombre es, mi apellido Molina Eloy Sergio Nací el 8 de diciembre de 1960 Soy del barrio Alto de San Lorenzo, de toda la vida Bueno, fue un barrio que durante todos los años siempre fue en alza En progreso Como siempre, la barriada con recursos a nivel culturales Nunca llegaban como tienen que llegar Como hoy quizás tenemos más posibilidades De acceder al conocimiento para poder transmitir Y poder también escuchar y discernir Pero yo a partir de la cultura Yo me pongo a tu altura y puedo discutir lo que yo quiera Porque estoy a tu altura Pero no importa si vos tenés más Si yo tengo menos Eso no interesa No podemos poner de igual a igual para discutir un país Fue toda una pantalla Estamos en el 2020 y seguimos con la salga No puede ser No hay una red de gas No hay un carajo Entonces, esta que es la zona más afectada, la más golpeada Creo que habría quedado un poco de pelota No me quejo de quien hoy dirige el Estado Pero sí me quejo de que tendrían que bajar un poco más abajo Para ver las reales necesidades que tiene hoy por hoy el pueblo Y una de las necesidades que tiene hoy es el hambre Y no se arregla con las bollas populares ni los comedores Por eso tenemos que cambiar y crecer ¿Qué tenemos que hacer ante estas cosas? Actuar con inteligencia Se arregla haciendo cosas grandes Donde se pueda nutrir la familia Como corresponde Donde un niño puede estar con su mamá Con su papá Porque nosotros, sin querer en el afán de ayudar Rompemos el gran elástico que es la familia Si no nos plantamos firmes a buscar una verdadera república Siempre vamos a perecer Entonces también de acá, de la facultad, de la UNLP De la facultad de Medicina, de Odontología Tenemos que sacar los jóvenes sanos para que nos gobiernen Para tener un país que sea una república Porque esto así es una republiqueta Unazo para tener un país Unazo para tener que dibujar En los할 pendios star Talítas En los Continuación Gracias por ver el video